Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos. Usted quiere conocer cómo es la aplastante inequidad y desequilibrio a través de la justicia en Colombia. Solamente vea el caso de Luz Paola Rubiano, quien el año pasado se atrevió en una marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro por la gran cantidad de cosas malas que están pasando en el país a protestar y a la vez seguirle el juego a una camuflada periodista o en ese caso semi periodista que fue a hacerle unas preguntas a la señora, dentro de las cuales al escuchar la que estaba hablando mal de la vicepresidente de Colombia, pues comenzó a grabarla y eso se convirtió en tema viral. Y esto para la connotación del programa tenemos que hacerlo saber porque aquí es donde vamos a ver la gran incongruencia con el caso de esta señora que lamentablemente se enfrenta a 44 meses de prisión por llamar simio a la señora vicepresidenta de Francia Márquez. Bueno ahí lo tienen ustedes, eran las palabras de la señora Luz Fabiola Rubiano en su momento, quien a través de su gran rabia por lo que estaba ocurriendo en el país se salió de la ropa y incurrió en un delito que en Colombia es conocido a través de la ley 1482 del 2011 en el artículo 134A, que es el del acto de discriminación en el cual dicen que si alguien impide y obstruye o restringe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad o demás razones de discriminación incurriría en prisión de 12 a 36 meses. A la señora le está metiendo 44, no, es el poder. Esa es la gran bondad de estar hoy en la vicepresidencia por ejemplo. Pero antes de seguir con este caso, decirles que entonces qué pasaría si anteriormente el presidente de la república, el expresidente Duque, hubiese metido a la cárcel a cuanto señor lo llamaba a él un porqui. O también mujeres que también dentro del petrismo insultan, denigran, están siempre atacando a todos los que estén pensando diferente. Pues esto es lo que nos llama la atención porque al parecer al señor presidente, expresidente sí se le puede decir porqui y de las mil maneras, pero la vicepresidente no se le puede decir de la manera que entonces lo puede meter a usted a la cárcel en 44 meses de prisión. Esta es la gran diferencia de ser hoy uno de los promotores del odio y el racismo en Colombia porque la señora a través de su discurso que se lo trajo de Estados Unidos, de los Black Lives Matter y esas fundaciones existen en Estados Unidos que la patrocinaron a ella, se metió en el cuento, nos polarizó y después de que nos polarizó sale alguien, la insulta y entonces paga 44 meses. Anteriormente ella decía en las investigaciones, pues por lo de ella, por lo que le dicen, no, que ella es una simio, esta investigación y evidencia los desafíos que tenemos como sociedad para erradicar todo tipo de violencias, entre ellas las derivadas del odio racial. Solicito a la fiscalía que investiguen estos hechos. Le recuerdan entonces a la señora, mis queridos amigos, a la señora Francia Márquez que es una de las promotoras de este tema del odio racial, estas palabras. ¿Se acuerdan a los Fabiola Rubiano? Pues bueno, le llegó el día, dice uno de los petristas, pero acá le dicen mientras hace signos. Se pabonean en el Congreso y el denigrante que hizo matarife, destila infamias contra todo aquel que no le gusta, condenan a los Fabiola Rubiano por insultos a la vicepresidente Francia Márquez, delitos, justicia, delitos equilibrados con justicia. ¿Qué pasa con Daniel Mendoza? ¿Cuándo la van a meter a la cárcel por la infamia de ser el promotor de matarife, el principal promotor? Entonces, ¿cuántos meses requiere el señor Daniel Mendoza para que pueda, en este caso también, purgar sus culpas con este tema de lo que es el racismo o la discriminación en el país colombiano? Que Álvaro Uribe, desde la época de los 12 apóstoles, desde el bloque metro, importó la violencia genotiva uribista aquí a Bogotá en el 2021. Otro dice, ¿qué pasaría si condenan a los petristas que insultan a mujeres en redes sociales, solo por no ser de su misma orilla política? Porque Ani Abello, otra tuitera, dice, condenan a Luis Fabiola Rubiano por insultos a la vicepresidente Francia Márquez, el fiscal pidió 44 meses de prisión. Es que es increíble, 44 meses es mucho. Lo que hizo esa señora es reprochable, inaceptable, así como lo que hacen los narcos a los que el gobierno quiere perdonar, porque les quieren dar 1.200.000 pesos mensuales. Esto decía Francia Márquez antes, mis queridos amigos, cuando estaba en campaña para volverse vicepresidenta y comienza a vivir sabroso. Desde que soy niña he escuchado hablar de la deuda histórica con los pueblos étnicos racializados de este país, ya está bueno dar el paso a la reparación histórica. A la reparación histórica y bueno, ahorita ella a través de ese discurso llega al poder gracias a las bondades de la capacitación que recibió a través de Estados Unidos con Black Lives Matter y todo ese tipo de organizaciones están encaminadas a hacerle control ideológicamente político a la población. No estoy diciendo que esto está bien hecho, llamar de esa manera o llamar, insultar a otra persona y más en una comunidad afro que tanto respetamos está mal, pero el hecho es la inequidad de la justicia en Colombia. Eso es lo que estamos hoy evidenciando. Así que para finalizar este pequeño segmento, pues miremos lo que decía también en su momento, mis queridos amigos, la señora hoy congresista Caterine Miranda, que también se le volteó ya al pacto histórico porque se dio cuenta que es una estafa. Tomaré el ejemplo de la vicepresidente. No podemos aceptar el nivel de violencia que se expira en Twitter. Mujeres que estamos en política, este presidente es importante, vamos a demandar a todos los violentos de las redes sociales. Va a tener que comenzar Caterine Miranda por todos los del pacto histórico que son los principales y por acá Miguel Polo Polo dice, el único éxito de la señora Francia Márquez como vicepresidente es haber metido a la cárcel a una señora de la tercera edad que le dijo simbio. Ese es su mayor logro porque el resto no ha hecho nada ni por los negros, ni por los pobres, ni por su departamento cauca que está sumido en coca, en violencia y en sangre. Señora Francia, deje de estar pendiente de lo que dicen de usted en las redes sociales, coja oficio y póngase a trabajar. Son parte de las palabras hoy dentro de este pequeño segmento y programa de noticias que les traemos a ustedes, mis queridos amigos, porque por acá también tenemos para finalizar esto. Apoyo a Petro, dice por acá, esta cuenta entonces es de el ala política del actual gobierno de Gustavo Petro. Numeral Apoyo a Petro, Numerales Puro Show, Numerales Prohibido, Calígula, Francia Márquez, Smart, Print Friendly, Porky, Iván Mordisco, Alivio Barrera, Uribe, Paraco, Halloween. Señores, tenemos oposición y aquí nos colocan la imagen del Centro Democrático. Entonces, la pregunta le van a meter a la cárcel también con 44 meses de prisión a Rebelde 3.0 porque aquí nos coloca la imagen de lo que representa para él alguien en el Centro Democrático, un caballo, entonces, Uribe Caballo, y entonces a la cárcel 44 meses, o expresidente Duque, Porky, y entonces también van a meter a la cárcel o vamos también a pedir en extradición al señor Nicolás Maduro que anteriormente junto con Diosdado Cabello también insultan directamente en la locución presidencial al señor expresidente y le llaman Porky delante de las cámaras. Así que amigos, por supuesto nos gustaría saber qué opinan ustedes al respecto y lo leeremos en la zona de comentarios. Hasta pronto, mis queridos supervirales. Y además, los dejo con esta perla, lo que decía finalmente los falló. Díganme si usted cree que es cierto o no lo que opina la señora que hoy está lamentablemente ya prácticamente condenada a 44 meses de cárcel de Cana Bacana. Hasta pronto. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Me parece que no se debe manifestar? ¿Cuando se van a acabar las EPS? ¿Cuando un guerrillero nos está gobernando? ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los hombres y ahora qué? O Diosdado Caballo. Caballo es un santo igual a Petro. Diosdado Caballo, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo?